El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Al ver que Jesús había resucitado de Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Él Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos Si lo dejamos seguir así, todos creerán en Él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo ¿Ustedes no comprenden nada? ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote Que Jesús iba a morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús Por eso, Él no se mostraba más en público entre los judíos Sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín Y allí permaneció con sus discípulos Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía del lugar donde Él se encontraba Lo hicieran saber para detenerlo A las autoridades judías, a los sacerdotes y fariseos que se han convocado en consejo Les molesta la figura y la presencia de Cristo Y no saben qué hacer Pero al menos reconocen diciendo Este hombre realiza muchos signos Son conocedores y muchos de ellos hasta testigos De las grandes señales y milagros que Dios ha obrado por medio de su ungido Sin embargo, buscan con todo forma de eliminarlo Las señales de Dios no pocas veces escandalizan Las presencias de Dios no pocas veces generan resistencias entre los poderosos Que sienten amenazada su autoridad espótica, abusiva Ante estos signos elocuentes que desde la coherencia, desde la pobreza, desde la pequeñez Obren maravillas Como obró maravillas Dios en la pequeñez de María Que pueda seguir obrando grandes signos Con nosotros y a través de nosotros En el tiempo presente Dependerá de que cada uno Al modo de María Nos hagamos dóciles a las obras de Dios Y aunque en este tiempo sean otros poderosos Los que se irriten, los que se molesten Por nuestro testimonio Habrá que asumir lo que Cristo dice en las aventuranzas Cuando ocurra todo aquello Alégrense y regocíjense Porque así tratar a los testigos fieles que hubo antes que ustedes Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Santísima Virgen María Hoy sábado, en las vísperas del Domingo de Ramos Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!